¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entre nosotros, todos los espectáculos cuando aplauden, hay que ser agradecida con Ibai. ¿Qué? ¡Saludad! ¡Ahí está! Bueno, pues estamos aquí otro día más para presentar una actividad muy bonita que nos va a realizar Juanma. El cuento se llama Cachinibay. 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 ¿Ves qué se hace por las mañanas? Cuando nos levantamos después de desayunar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, que levante la mano. ¡Ya! A ver, a ver... ¡Julia! ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos lavamos los...? ¿Y el dientes? Pues de eso va el cuento. De eso va el cuento. Bueno, os vamos a enseñar cómo hay que lavarse los dientes. ¿Vale? Ahí, bien. ¿Cómo te llamas tú? Bartolomé. 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 Bartolomé lo ha hecho muy bien. Hay que lavarse los dientes. Aquí, en Cachinibay, es un teatro... ¡Mira aquí! A ver, ¿cuántos dientes tiene? ¡Cuántos dientes tiene! ¡Cuántos dientes! ¡Tres! ¡Y yo tengo un dientes! ¡Y yo tengo un dientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira cómo tengo los dientes! ¡Papira! Bueno, os explico que a Cachinibay... ¡Pues yo tengo cinco! Muy bien, ¿cómo te llamas? Alba. Alba. ¡Y yo tengo un dientes! ¡Papira! ¡Papira! ¡Y yo tengo un dientes! ¡Papira! 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 El cuento... Mirad, el cuento que os voy a contar, ¿eh? Se llama... El baile de Jaramillo y Jeno. Y os va a explicar cómo os tenéis que lavar los dientes. En Cachinibay os voy a explicar lo que es esto que estáis viendo aquí. Esto que estáis viendo aquí es un pequeño diablo. Tiene las puertas que se abren. Se abren las puertas del diablo. ¿Vale? Y empezamos a ver... Ya... Los dibujos. Los he pedido un aplauso para mi ayudante. Mi ayudante se llama María del Mar. Un aplauso para María del Mar. ¡Papira! 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 Este cuento que se llama... El baile de Jaramillo y Gema. Y está hecho en Camishibay. Que quiere decir teatro de papel. Y es un... Este teatro... Era antiguamente en Japón. En Japón. Iba un señor con una bicicleta vendiendo dulces. Y entonces llevaba... Una cosa que se llamaba... Camishibay, ya que eran unos palos... Con una cuerda colgada al cuello para hacer ruido. Decía... ¡Papapapapapá! Y al escucharnos todos los niños sabían... Porque sabían que estaba el señor de los dulces. Le compraban dulces porque sabían... Que aparte de los ricos que estaban los dulces... ¿Eh? Le iba a contar un cuento. Que es lo que yo voy a hacer hoy con vosotros. Yo voy a contar el cuento de... El baile de Jaramillo y Gema. Y dice así... Oye... Que ya es de mañana... Te tienes... Que levantar... Y hacer uso... De nosotros... Para sana poder estar. Primero... La coges a ella... La tienes que desenroscar... Quitarle... Ese gorrito... Y la barriga apretar... El bote de la crema... ¿Eh? Verás... Que sale de dentro... Una crema blanquecina... Parece... Parece que fuera... Nata... Otra vez... Nieve muy fría... Después... Me coges a mí... Al cepillo... Eso sí... Tapa de nuevo a genita... No se vaya... A resfriar... ¡Chel! Y el... Torno de la pobrecita... Cuando... En mi pelo de punta... La crema... Haya colocado... Coge... Un solito de agua... Y en la boca... ¡Bluuuu! ¡Un empuapo! Y ahora... A bailar con la muela... Con los dientes y colmillos... El baile del cepillado... De su amigo... Jaramito... Y ahora... Os voy a explicar... El baile... El uno... Así serán los dientes... El uno... Paso hacia arriba... El dos... Para abajo va... El tres... Llegamos a la muela... Y el cuatro... Al primer lado... ¿Qué es? Con el cinco... Al incisivo... Con el seis... Rasgo el paladar... Con el siete... Enjuago la boca... A ver cómo enfoago la boca... Y con el ocho... El agua... Expulsar... A ver... Otra vez... Con el seis... Y el agua... Y el agua... Expulsar... Este baile... Escuchadlo ahora... ¿Vale? Este baile divertido... Lo tienes que repetir... Cada vez... Que te laven los dientes... Tal... Como te digo aquí... Y ahora... Vamos a ver... Cuántas veces... Nos tenemos que lavar los dientes... Uno... Uno... Cuando te levantes... Después de desayunar... Antes de venir al comer... Ya lo tienes que bailar... Después de comer... Después de comer... Un baile... Y antes de ir a acostar... Recuerda... Recuerda... Cada vez que comas... No lo puedes olvidar... Así que... Si quieres tener los dientes... Con mucho brillo... No te puedes olvidar... La danza del cepillo... De gema... Y de jarmillo... Me entienden... Porque después... Voy a preguntar... Los nombres... De los dos... A ver... El uno... Paso hacia arriba... Todo el mundo arriba... El dos... Para abajo... El tres... Llegamos a la muera... Y el cuatro... A preparar... Con el cinco... Al incisivo... Con el seis... Rasco el paladar... Con el siete... Enjuago la boca... Rasco del mundo... Y con el ocho... El agua expulsada... Otro jugado... Ya... Me despido de ti... Y me voy... A tu lugar... Un vaso con tu color... Y ahora... A descansar... Hasta pronto... Poquita piñón... Dientecitos de coral... Ya... Ya vamos... Hasta igual tanto... La danza... Del cepillado... Fuerte aplauso... A ver... Y ahora... Necesito... Un niño y una niña... A ver... O dos niñas y dos niños... Una... Tú... Ven... ¿Tú cómo te llamas? Julia, ven... ¿Y tú cómo te llamas? Paula... Ven... ¿Y tú cómo te llamas? Eugenia... Aquí... Bueno... Eugenia... Paula... Y... Julia... A ver... Las tres... Tenemos que saludar... Saludamos... Saludamos... Aplausos... Saludamos... Los tres... Saludamos... Saludamos a los tres... Ahí, aplaudo. Bien. Bueno, ahora vamos a recordar el baile. Vamos a recordar el baile, ¿vale? Vamos a recordar el baile porque hay que recordar el baile. En uno... A ver, vamos a recordar el baile. En uno, la mano aquí, la mano aquí, la mano aquí. A ver, la mano aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, venga, el uno hacia... Arriba. El dos, hacia abajo. Va. El tres, llegamos a la muela. Y el cuatro, al preparado. El cinco, al incisivo. El seis, limpio el paladar. El siete. A ver, el siete, ¿quién lo sabía? Ya. A ver, el siete. Un, en un... Un... Un, en un... Un, en uno... ¡Gracias!